Mi gente, soy Mimi Barra, con otra de mis composiciones en la voz de Anthony Cruz, dile a él. Escucha pues, de Colombia para el mundo. Yo te vi, y el pasado de mí se apoderó, con gran nostalgia vi cómo te abrazó, y en mi garganta un grito que se ahogó, y descubrí que un estúpido que no te comprendió, un pobre hombre que nunca te olvidó. Y descubrí también, que aún te quiero. Dile a él, ay cómo lo envidió, dile a él, que vivo al acecho, dile a él, lo que daría por estar a tu lado, tan solo un minuto. Dile a él, ay cómo lo envidió, dile a él, que vivo al acecho, dile a él, como te dice, dile a él, que aún te quiero. Dile a él, dile a él, dile a él, dile a él, que yo soy tu primero. Dile a él, 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 lo que daría por estar a tu lado, tan solo un minuto. Dile a él, dile a él, dile a él, dile a él, lo que daría por estar a tu lado, tan solo un minuto. Dile a él, dile a él, lo que daría por estar a tu lado, tan solo un minuto. Por estar a tu lado Dile a él, dile, dile Dile a él, dile, dile Ay, dile corazón, dile corazón Que fui primero Cinco pesos al cero De volumen Súbale Súbale a mi carro, súbale a mi carro Y canta conmigo Dile a él, dile, dile Dile a él, dile, dile Quisiera estar contigo Tan solo un minuto Dile a él, dile, dile Dile a él, dile, dile Que soy un pobre hombre Que nunca te olvido Dile a él, dile, dile Dile a él, dile, dile No te supe valorar Y ahora sin ti qué voy a hacer Dile a él, dile, dile Dile a él, dile, dile Solo recuerdos me quedan De tus caricias y besos Oye, qué pasa el cero Oye, qué pasa el cero Mi gente, soy Mimi Ibarra Oye, con esta descarga Dile a él Dile a él, dile